Una mujer de 55 años de edad, quien estaba desaparecida desde el 31 de diciembre, fue hallada en un hotel del barrio El Poblado con varias heridas producidas con arma blanca. El presunto agresor está identificado. Uno de los casos ya lo tenemos resuelto, inclusive la persona que fue el asesino, que era una persona cercana a ella, inclusive huyó del país desde el primer momento, ya está ubicado. Estamos esperando todo el proceso judicial. Otra mujer de 24 años fue asesinada con arma de fuego en el corregimiento de San Antonio de Prado. Su compañero sentimental sería el autor del crimen. Al parecer la víctima con el victimario se desmoviliza en una motocicleta. Hay una estrecha relación entre ellos y se están adelantando todas las investigaciones con el fin de esclarecer y de tener suficiente material probatorio que nos permita judicializar. En 2017 hubo 33 homicidios más que en el 2016. Fueron asesinadas 577 personas. De estas, 59 de las víctimas eran mujeres. Hoy precisamente se presentó un plan de intervención en el centro con 265 uniformados de la policía para reducir los índices de criminalidad en la ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!